Allá comenzó, vuelve la redonda el viejo En el túnel se escuchó, bajo huevo, huevo, huevo Ponte ve la popular, que está bien y en el centro de hoy Por el canal del mundial, que está cerca, es muy bueno Aguante, Argentina, aguante, roca con y va con yo Vamos, vamos, Argentina, somos el fin y esto es una pasión Vamos, vamos, Argentina, que te llevo adentro de mi corazón